Los rumores se encendieron cuando Murat Boz y Tuba Buyu Kustun, que eran socios en un nuevo proyecto de serie de televisión, se hicieron alamar en barco después de cenar juntos antes de que comenzara el rodaje. Después de la noticia que cayó como una bomba en la agenda de la revista, ¿están Murat Boz y Tuba Buyu Kustun enamorados? Empezaron a hacerse preguntas. Aquí están los detalles del reclamo de amor de última hora. Según la noticia, resultó que Tuba Buyu Kustun y Murat Boz, que eran socios en una serie de proyectos, se conocieron en un famoso restaurante Valks en Estambul por la noche. Se afirmó que Tuba Buyu Kustun y Murat Boz eran sinceros. Fue confuso que Buyu Kustun y Boz, que cenaron juntos, navegaran más tarde en el barco. ¿La pareja abandona el lugar a una hora temprana y disfruta del barco a solas, hay amor entre ellos? Trajo la pregunta a la mente. Tuba Buyu Kustun compartió el video que tomó junto a la playa en Instagram. El actor, mientras estaba en el barco, publicó el video con la vista del Vosforo, revelando su encuentro con Boz. Mientras Buyu Kustun dejó un mute virgen camino al matrimonio del año pasado, Boz puso fin a su relación con Aslenberg, que estaba al borde del matrimonio. Conozcamos juntos a esta hermosa pareja. Tuba Buyu Kustun nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. Ella es de origen inmigrante de Crimea por parte de su madre y es inmigrante de Creta por parte de su padre. Se graduó de las escuelas privadas Dogus de Estambul y de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, departamento de decoración escénica y diseño de vestuario. Ha aparecido en comerciales mientras estudiaba en la universidad. Después de graduarse de la universidad, comenzó a actuar gracias al director Tobis Giritioglu. En 2003, comenzó a actuar en los últimos 4 episodios de la serie de televisión Sultan Makam dirigida por Aydin Bulut. En 2004, se hizo un nombre al revivir el personaje de Graf en la serie de televisión Geukondiresis L.O.I. en My Circle dirigida por Sagan Irmak. Ese mismo año, Büyüküstün, que interpretó al personaje de Gülifar en la película para televisión Gülifar dirigida por Cemal San, recibió el premio a la mejor actriz en el bar del Festival Internacional de Televisión Serbia Montenegro por este papel. En 2005, hizo un gran salto al compartir el papel principal con Bülentín Ali Sinan Tuzcu en la serie Y la Murlar Altunda dirigida por Aydin Bulut. En el mismo año, interpretó al personaje de Aydin Bulut en la película My Father and My Son y una vez más trabajó con Sagan Irmak y entró en el cine. En 2006, Büyüküstün actuó en la película Sam, dirigida por Merzharuk Sorak, y tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jim Claude Van Damme en esta película. En 2007, compartió el papel principal con Murat Hildem y Setin Tekindor en la serie de televisión Nazi, dirigida por Zedet Merkan y transmitida por Canal D, filmada en Antaia. En los mismos años, con la emisión de la serie de televisión Sinbem de Geyukondides y Seleoya, y la Murlar Altunda y Asi en la televisión árabe, ganó una gran reputación en Oriente Medio y desempeñó un papel importante en la exportación de series de televisión turcas al extranjero. La serie de televisión Nazi, en la que protagonizó, fue nominada en la categoría de Mejor Telenovela en el 51 Festival de Televisión de Monte Carlo, con ratings en 67 países. En 2010, interpretó su primer papel protagónico en la película con la película Yuragin Esor, dirigida por Yusuf Kursenli. Posteriormente, compartió el papel principal con Cancel Elsin en la serie de televisión con Ulselo. En los primeros días de 2013, regresó a las pantallas después de un descanso de 1,5 años, compartiendo el papel principal con Ilker Aksum en la serie de televisión 20 Minutes. Fue nominada la categoría de Mejor Actriz en los 42º Premios Enmi Internacionales por su papel en la serie de televisión 20 Minutes y se convirtió en la primera actriz turca en ser nominada aún en Mi. Buyu Kustun, que fue elegido embajador de Buena Voluntad de UNICEF en Turquía en 2014, compartió el papel principal con Engin Agurek en la serie de televisión Cara para Ask, que comenzó en marzo de 2014 y se trasliteó por AB. Mientras recibía el premio Stars of Export por su papel en la serie de televisión Cara para Ask, fue elegida como Mejor Actriz en los 14º Premios Internacionales Giuseppe Zaka por su papel y su caridad. En los últimos meses de 2015 se centró en el cine y actuó en las películas Orman, Memories of the Winnie Tick Dress, una de las cuales fue un cortometraje. En 2016, Buyu Kustun, que interpretó en la İstanbul Red el famoso director Fezhanov Ptek con importantes actores como Litter Gems, Mimert Gököndi Dressis en Sököndi Dressis R, Nehat Isler, compartió el papel principal con Gvan Stattitüge en la serie Brave and Beautiful, que comenzó en noviembre. En 2020, interpretó a Maratun en la serie Rise of Empires, Ottoman. Se convirtió en actor invitado al retratarse a sí mismo en la serie Call My Money, que también se publicó en 2020, y regresó a las pantallas de televisión después de cuatro años. En 2021, después de que Neslihan Natagül dejara la serie debido a problemas de salud en la serie Sefinim KZ, protagonizada por Eugina Yurek y Neslihan Natagül, fue incluida en la serie como el papel principal y revivió el personaje de Mavic. El 28 de julio de 2011 se casó con Onur Sayak, una actriz como ella, en París, Francia. Dio a luz a sus hijas gemelas el 19 de enero de 2012. Llamó a sus hijas Toprak y Maya. Su matrimonio terminó el 5 de junio de 2017. Ahora veamos la información sobre Muret Boz. El famoso cantante Muret Boz nació el 7 de marzo de 1980 en Eregli, Zunguldak. Después de completar su educación primaria y secundaria en Eregli, donde nació, se instaló en Estambul. Ganó la Universidad Vilji de Estambul en 1999. Después de terminar su educación en la Universidad Vilji de Estambul, continuó su educación en la Universidad Técnica de Estambul. En los mismos años, fue el vocalista de muchos cantantes, especialmente Tarkan. Boz comenzó su carrera en solitario con el sencillo Asgulaman Ben, que lanzó en 2006. Al año siguiente, lanzó su primer álbum de estudio, Maximum. Recibió numerosos premios de la banda a su debut. Luego continuó su carrera con los álbumes de Chance, 2009, Loves Buyut Benden, 2011, y Hanty, 2016. Mientras que las canciones Maximum, Avis, No Moni, Miset, Saki y Papi Uri te yo urname de estos álbumes estuvieron entre los 5 éxitos principales en la lista oficial turca, Retur Meven, No Puedo Seguir Siendo Amigo. Y Hanty salieron en la cima. Además de su carrera musical, la cantante comenzó su carrera como actriz en 2014. Interpretó los papeles principales en las películas Let's Go, 2014, My Brother is Mine, 2016, If He Returns, It's Yours, 2016, and Kill Me, My Lover, 2019. Murat Boz, que sabe tocar el piano, el violín, la batería y in-air, es el rostro publicitario de varias compañías además de su carrera musical y participó en mi comerciales de estas compañías. Fue miembro del jurado en el programa Osesturkiye. Sus premios incluyen 4 premios Golden Butterfly y 2 Key Music Awards. Fue miembro del jurado en el programa Osesturkiye. Suscríbete al canal.